¿Cómo se llama? Carla del Razo. ¿Y de dónde eres originaria? De la Ciudad de México. ¿Y tu papá? Mi mamá es originaria de Hidalgo y mi papá es de la Ciudad de México. Mi mamá trabajaba en un salón de belleza y mi papá era chofer del gobierno. Fui a la escuela. Mi primaria se llamaba Trinidad y Tobago. Y era bonito ir porque la calle era todavía como antigua, como un pueblo con mucha tierra. Entonces corríamos. Era divertido el camino de ir a la escuela. Después fui a la Middle School, que ya le llamamos la secundaria. Fui ya era un poquito más alejito. Fui era una colonia más sofisticada secundaria. No pude entrar a la preparatoria, que es la High School aquí. Y me inscribí en una escuela donde iba a ser asistente de maestro. Pero era muy cara, entonces no pude terminar. Entonces decidí tomar otra carrera, que es Secretaria Ejecutiva en Contabilidad de Lingüe. Y pues la terminé. La terminé, fue muy duro, pero al final como me gustaba, pues fue algo bien para mi vida. ¿Y cómo la pagaste? Como no pudiste pagar la otra, ¿cómo pudiste pagar esta? Ok, esta escuela la pude pagar porque obtuve un trabajo. Era más económica. Mi mamá empezó a pagármela. Cuando ella ya no pudo, yo hice el esfuerzo en trabajar. Le ayudé en su negocio. Después fui a trabajar en un gimnasio de recepcionista, cobrando las mutualidades del oro. De los clientes. Ah, después también me hice novia. De mi esposo y él. De mi papi. Y él y yo, este, pues terminamos de pagar la escuela. Él me ayudó bastante. Y me gradué. Me gradué de ahí. Hice mi servicio en una compañía muy grande. Ok, so mencionaste a mi dad. ¿Cuándo lo conociste, Sam? ¿Y cómo? Bueno, a él lo conocí porque su hermana era clienta de mi mamá. Después fueron comadres. No sé de qué, pero fueron comadres. Fueron de amistad con su familia. Después, aparte, yo conocí a su hermana menor y a él porque ellos son los dos más pequeños de la familia. Y los conocí en la escuela, en la secundaria. Ellos iban en primer grado cuando yo iba en segundo grado. Después, este, pues me hice más amiga de, lo conocí a los once años. Ok, continúe. Después, él regresó aquí. Estuvo año y medio por aquí. Regresó a México. Yo ya estaba por un semestre para graduarme. Él me ayudó y, pues, me gradué. Me gradué de la escuela. Y después me casé. Ahí los dos decidimos que era mejor estar juntos aquí. Entonces, nos venimos para Estados Unidos. Bueno, aquí llegué como todo mundo ilegal por el cerro. Pasé por el cerro. Fue algo muy difícil. Pero, pues, aquí tampoco fue imposible. Me regresaron una vez. Me agarró migración. Estábamos por toda una noche detenidos en la garita de migración. So, esa noche fue muy, muy larga. Pero, pues, pudimos salir y regresar. Pues, venir aquí. Bueno, estábamos pasando, pues, es difícil porque tienes que estar escondido primero antes de salir. Caminamos. Salió migración. Venía un niño de 10 años, más o menos. Ah, era un poquito obesos o no podía caminar. Venía sin sus padres, sin nadie. Venía caminando. Venía otros hombres y... En total eran muy 10 personas. Cuando salió a migración y, pues, lo trató mal, como que fuera un adulto y era solo niño. Ah, él me trató de golpear para forzarlo a que dijera dónde estábamos los demás. Entonces, todos estaban escondidos. Y yo salí por mirar lo que le fuera a pasar algo al niño. Entonces, fue como ya, pues, mi esposo tuvo que salir. Y nos detuvieron a todos. So, pasamos ya de ahí toda la noche. No nos trataron muy bien tampoco. Ah, yo terminé con mi mano lastimada por las pandas que te ponen. Yo sé que es una historia, like, hard. Que nos cuentan siempre cómo trataban a las pandas. Sí, después fue de que volvimos a intentar pasar. So, había 22 personas. Más aparte, una muchacha, o sea, una pareja, y nosotros otra pareja. So, las personas que nos iban a... ¿Los coyotes? Los coyotes que nos iban a pasar. Llegaron en una mañana y dijeron que... Por ser mujeres, nos podían pasar por la línea. Que es que te pasan por un carro, o como que fueres ciudadano, residente. Ah, so, la muchacha, pues, ya me imagino que había pasado cosas ya duras. Ella decidió irse. Ah, mi esposo dijo, no, ella se va a ir conmigo. Y vamos a ir siempre juntos. Él me protegió bastante. So, a las 4 horas, ella regresó llorando. Ah, sí fue muy duro porque... Pues, en un momento de desesperación, quieres salir a... Hacerlo más fácil, que te lleven por la línea, porque ya pasaste algo duro. Y ella llegó, regresó diciendo que, pues, la habían violado. Solo por eso la sacaron. Entonces, pues, nos estuvieron ahí, encerrados. Después, pues, la muchacha, pues, así, pues, duro. Era duro porque tenía que aguantar lo que había pasado. Ella tenía tan solo como unos 16 años. Yo ya tenía, pues, ya 19. Casi los 20. So, era muy duro para ella. Pasamos todos. So, de ahí ya no supe nada con ella. Pero sí en el camino, como ella se quedó sin zapatos, porque ahí tienes que correr. No te puedes detener a pensar de que te quedaste sin zapatos. Si tienes frío, si tienes calor. So, ella, mi esposo, y algunos de los muchachos quedaron sin zapatos. So, tuvieron que caminar por toda, como cactus que tienen. Por el cerro. Que tienen, hay como pantanos donde el agua te empieza a succionar el cuerpo. So, yo caí en uno de esos pantanos. Y, pues, este, él trató de sacarme y por sacarme perdió su zapato. Y, pues, lo pasamos, también eran los lágrimas. Pero, pues, lo bueno que estos muchachos que venían de ese grupo, pues, sí nos cuidaron. Más de que la gente que nos gustaban los coyotes. Ellos solo éramos dinero para ellos. Aquí, primero fui, pues, tuve a mi hija, la mayor, primero. Y fui a la de casa. Pero, a la vez, cuidaba a niños. Porque esa era la única fuente que yo podía trabajar y ayudar en la casa. Cuidaba a mis sobrinos y cuidaba a unos vecinos. Hijos de unos vecinos que ellos trabajaban, pues, esta noche. Y sus niños eran pequeños. También cuidaba a mis sobrinos que el fin de semana solamente su mamá llegaba. Solo los tenía que cuidar todas las semanas. Después de todo eso, por 10 años, Mi esposo tuvo un accidente. Y, pues, tuve que trabajar todavía más, un tiempo completo. Yo conseguí un trabajo en una oficina limpiándola. Y, este, archivando documentos. Pero no podía tener una posición más alta. Porque necesitaba que saber más. Y, pues, tener papeles. Pero, en esta oficina, pues, me enseñaron. Me enseñaron a aprender. Es una oficina de impuestos. Ahora, me enseñaron a cómo trabajar en los impuestos. Después fui a la escuela. A los pocos meses, fui a la escuela Aprender. Me hice preparador de impuestos. Fui al colegio. Al Community College. Aprender inglés. A Los Ángeles Community College. Aprender inglés. Bueno, primero fui al distrito de adultos. Pero no era suficiente el inglés que enseñaban. Era muy básico. Y, cuando entré al City College, aprendí un poco más de inglés. Soy preparador de impuestos por, ya casi, 16 años. Y, ahora, soy la manager de la oficina. Y, me hago cargo de todo, de todos los puestos de ahí. De toda la gente. Adicionalmente, ya hablamos de tus logros, ¿verdad? Y, como mamá, ¿cuáles son tus... ¿Así se dice? ¿Lobro? Pues, como mamá, tengo satisfacción porque, a pesar de que sí hemos pasado cosas duras en este país, como el accidente de mi esposo, que eso fue lo más duro y cosas así. Bueno, pues, mi mayor logro es de que, ahorita, mi hija mayor ya se graduó. Mi hija Leticia está a punto de graduarse. Más bien, ya es un hecho que se va a graduar. So, mi hija Carol ya está a medio camino de la escuela. Y, mi último hijo está estudiando. So, creo que ese es mi mayor logro, que ellos son responsables. Ellos solitos decidieron trabajar. Pero, sí, me siento orgullosa de que no fueron a la calle, no usaron drogas, no están en cosas malas, sino van en el camino correcto. Pero, pues, ellos siempre he tratado de hablarles, pues, lo que es la vida y ya ellos deciden lo que tienen que hacer. Y, ahorita, pues, mi gran logro es ese, que ellos decidieron el camino de ir a la escuela. Y, pues, el otro logro también es de que, en buenas y malas, he estado con mi esposo desde el principio. Ahí ha estado conmigo. Y, aunque tengamos cosas buenas o malas, siempre estamos ahí tratando de estar todos juntos.